Disruptivas, con el apoyo de Claro Empresas y Marcas Socialmente Responsables, invitan al primer Botcam Empresarias Disruptivas, dirigido a la formación de mujeres emprendedoras, quienes apuestan por la innovación tecnológica, el empoderamiento y liderazgo femenino en el país. El Botcam Empresarias Disruptivas se basa en la metodología de un día intensivo, práctico y vivencial, que incide en la instrucción de habilidades y herramientas precisas que mejoran el mercado empresarial de Nicaragua, respondiendo a la desigualdad educativa y de género que enfrentan las mujeres en el mundo. Claro apuesta por reducir la brecha digital de género, razón por la cual nos hemos sumado al gran evento Botcam Empresarias Disruptivas, un evento en donde empresarias, emprendedoras y vos, mujer, podés aprender sobre innovación, tecnología, liderazgo de la mano de las mejores. Te esperamos este 27 de agosto en el Holiday Inn para transformar tu generación. ¡Claro que sí! Invitamos a esas mujeres nicaragüenses, emprendedoras, empresarias, que quieran desarrollar estas nuevas habilidades del futuro, a que se inscriban en el Botcam para que desarrollen en un día intensivo todas estas habilidades, el 27 de agosto. La actividad Botcam Empresarias Disruptivas se realizará el sábado 27 de agosto de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Tiene una inversión de 15 dólares y contará con la participación de referentes de la industria como Sara Avilés, especialista en marketing digital, Alba Roni, experta en desarrollo humano y Lucía Morales, quien cuenta con experiencia en liderazgo digital. Para mayor información sobre el proceso de inscripción de Botcam, las empresarias interesadas pueden visitar el sitio web disruptivas.co pleca Botcam Empresarias Disruptivas o bien solicitar el paso a paso vía redes sociales arroba disruptivas.co. Asimismo, pueden estar pendientes de las redes sociales de Claro, Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.